Las actividades deportivas por parte del IDRD siguen su recorrido por las diferentes localidades de Bogotá. En Barrios Unidos se realizaron las Olimpiadas Recreodeportivas para personas mayores. Más de 100 participantes se dieron cita para disfrutar de juegos de mesa y actividades recreativas tradicionales. Este evento hace parte del programa El Deporte es Local y próximamente se anunciarán otras localidades en las que se llevarán a cabo las jornadas.